Le damos este reconocimiento a la doctora Norma Alicia Urzúa Rodríguez. La doctora Norma nació el 27 de septiembre de 1980 en Ciudad Satélite, el Estado de México. A la edad de siete años, ella y su familia se mudaron al Estado de Quintana Roo, de donde se fue para continuar con sus estudios y posteriormente regresar para ejercer su noble profesión. Es médica cirujana egresada en la Universidad Autónoma de México, con una especialidad en urgencias médico-quirúrgicas y una subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico. Asimismo, cursó la maestría en competencias educativas en la Universidad del Valle de México. Cuenta con tres diplomados, uno de ellos en evaluación educativa, otro en investigación con enfoque cuantitativo y uno más en toxicología. Actualmente, cursa la maestría de ecocardiografía del enfermo en estado crítico y un doctorado de ciencias pedagógicas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. La doctora Norma Urzúa fue postulada por sus compañeros y compañeras de trabajo, con quienes sin duda ha compartido situaciones complejas, adversas e incontables horas de trabajo sin descanso, sobre todo en este contexto de pandemia en el que el personal de salud ha estado al frente de la batalla desde el año 2020. Sus colegas la han propuesto por demostrar su enorme capacidad y compromiso desde su ingreso al Hospital General de Chetumal, como jefa del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos, puesto que actualmente desempeña. Su profesionalismo, calidad y calidez, así como su trabajo en equipo en beneficio de las y los pacientes, se ha destacado al grado que este servicio es considerado como el mejor en el sur de Quintana Roo, de acuerdo a las estadísticas de la propia Secretaría de Salud. Logro que sin duda merece el aplauso y reconocimiento de todos. La doctora Norma Alicia Urzúa Rodríguez es descrita por sus colegas como una persona comprometida con su labor, que realiza cuidados, atención, procesos de calidad y seguridad del paciente, empleando como principio fundamental la empatía, el respeto y profesionalismo, logrando generar un ambiente de confianza y seguridad entre pacientes y sus familias, sobre todo ante la enfermedad que nos matuvo en emergencia sanitaria. Además de ser una valiosa y reconocida médica intensivista, destacada por su noble labor en el ámbito de la salud, desde hace nueve años se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, contribuyendo a la formación de las futuras generaciones de médicos y médicas de nuestro querido Estado. Con la entrega de esta medalla queremos expresar un mensaje fuerte y muy claro. La contingencia que nos toca vivir remarca la importancia del rol y los trabajos de los profesionales del sector salud en todo el mundo, pues el personal de salud está al frente, no sólo de la lucha contra el COVID, sino en la atención médica y sanitaria de toda la sociedad. Es por ello tan relevante para esta legislatura la entrega de esta medalla al mérito médico, porque es nuestra manera de destacar la importancia del trabajo de los profesionales del sector salud en Quintana Roo. Y en este momento, cuando aprovecho para recordar que en esta crisis sanitaria mundial causada por el COVID, exhibió con gran claridad cuán necesario es invertir y orientar nuestros recursos al rubro de la salud, para poder incrementar los recursos humanos, el equipamiento, la capacitación y especialización de las y los integrantes de este sistema. Pero esta presea que hoy entregamos no sólo es para reconocer a la doctora Norma, sino también es una de nuestras maneras de agradecer a todas las personas que están atendiendo y asistiendo a pacientes en consultorios, centros de salud, de atención primaria, clínicas, sanatorios, hospitales, dispensarios médicos, laboratorios, centros de imágenes, salas de urgencias, terapias intensivas, en fin, todas aquellas áreas de salud. Gracias a las médicas y a los médicos por dedicar su vida a tratar de ganar la batalla en enfermedades y situaciones tan adversas, por su profesionalismo, por su trato humano y su gran capacidad para brindarnos esperanza cuando más lo necesitamos. Desde esta tribuna reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando siempre por y para la salud. La Honorable Decimocuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo instituye la medalla al mérito médico doctor Ariel López Herrera. Artículo primero. Se instituye la medalla al mérito médico doctor Ariel López Herrera para reconocer a aquellas personas físicas o morales con residencia en Quintana Roo que en el ejercicio de la profesión médica hayan contribuido de manera destacada a la prevención, conservación y atención de la salud de las y los quintanarruenses. Artículo segundo. El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad en el mes de octubre, mes en el que se conmemora el Día del Médico. La medalla que por el presente decreto se instituye será otorgada cada tres años. Artículo tercero. El reconocimiento se otorgará a las personas físicas o morales que tengan formación en la medicina general, en alguna especialidad o sus equivalentes, que se distingan o hayan distinguido por su honorabilidad y accionar apegado a la ética, constancia y disciplina, o por sus investigaciones, intervenciones, trayectoria y o altruismo, o por sus acciones de salud en beneficio de los quintanarruenses. Artículo cuarto. Para determinar la entrega de la medalla al mérito médico, doctor Jorge Ariel López Herrera, se formará un consejo de evaluación que estará integrado por el gobernador del Estado o persona que lo represente. ¿Quién lo presidirá? El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en Funciones y el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, ambos de la legislatura en turno. Un representante de cada uno de los ayuntamientos del Estado, los presidentes de los colegios médicos estatales debidamente registrados en la Dirección Estatal de Profesionistas, a los titulares de las instituciones educativas públicas o privadas que impartan la carrera de medicina en el Estado y el secretario estatal de Salud, a quien corresponderá actuar como secretario del Consejo. El Consejo de Evaluación podrá invitar a participar en sus sesiones a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en la entidad, así como los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el Estado. El Consejo de Evaluación tomará su decisión por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. Artículo V. El Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria pública con antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, privada o pública que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que pueda considerarse digno de reconocimiento, lo haga saber al Consejo, aportando las pruebas que estime conducentes para demostrar tal hecho, dentro de las que deberán presentar copias simples para cotejo del título profesional, cédula profesional, cédula estatal de profesiones, así como el currículum vitae debidamente sustentado para el caso de personas físicas. El procedimiento para la selección de las personas que puedan ser merecedoras del reconocimiento se regulará conforme al reglamento del Consejo de Evaluación, mismo que será expedido por el Consejo en los términos previstos en el artículo segundo transitorio de este decreto. Artículo sexto. La medalla al mérito médico doctor Jorgariel López Herrera consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho en color blanco y de 10 centímetros de largo. Anillo de oro que portará la medalla con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior en el listón. La medalla tendrá en su anverso y al centro el rostro del doctor Jorgariel López Herrera y al borde superior las palabras Medalla al mérito médico doctor Jorgariel López Herrera, otorgado a. Seguido del nombre de la persona a quien se le entregue y el año correspondiente. En el reverso, contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en la parte inferior la fecha de entrega. Artículo séptimo. La medalla al mérito médico doctor Jorgariel López Herrera se hará en sesión solemne de la legislatura del Estado que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo a la cual asistirán los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado quienes participarán en la entrega de la medalla. Artículo octavo. En el caso de que el Consejo de Evaluación determine que las personas propuestas no son merecedoras del reconocimiento o de que no se presente propuesta alguna, declarará de cierto el reconocimiento para ese año y se iniciará el procedimiento de evaluación para el año posterior que corresponda. Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entra en vigor el día de la publicación del periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo. El Consejo de Evaluación deberá ser constituido dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto y dentro de los 30 días posteriores a su Constitución. Deberá expedir su propio reglamento en el que establecerá el procedimiento de evaluación que regulará la entrega del reconocimiento que por este decreto se instituye. Tercero. Por esta única ocasión, el primer reconocimiento se entregará de manera póstuma al ciudadano doctor Jorge Ariel López Herrera por la prominente labor que realizó en el Estado de Quintana Roo, siendo entregadas a sus familiares el mes de octubre del año 2015, mes en el que se celebra el Día del Médico y a partir de esa fecha y cada tres años para tal efecto, el órgano legislativo en funciones emitirá la convocatoria correspondiente. Cuarto. Por única ocasión, la entrega del reconocimiento correspondiente del año 2021 se celebrará el 7 de abril del año 2022, en el que se celebrará la sesión solemne de entrega de la medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera. Sala de sesiones de honorable poder legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de julio del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta.